con moi live en Facebook, show my timeline on a page, yes, go live. Joder esto, Chris, el 100%, estaba mal escrito el título, no, tal vez estaba bien, ok, esperen un minuto. Gracias. Gracias. Bueno, si estamos en Facebook. Gracias. 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 Está muy concentrado Guillermo. Ok Máquinas Ok Máquinas, se les puede dar caña. Ok, vamos. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Acá estamos por estos pagos, como si no se hubiésemos visto nunca en la vida. Estamos ya como los hongos, como el perejil por todos lados. Buenas noches, buenas noches a todos. Acá estamos con, primero, las madames, con Elen Katanasoff, con Christian Suter y un servidor para dar un nuevo webinar orientado a pymes, para actividades locales, para autónomos, para también emprendedores, porque el emprendedor, yo sigo armando Sinergia y Lobby porque soy lobista, a mí me gusta cocinar negocios, me fascina, me encanta. Y donde veo, pero apenas una fisura, ahí me gusta tejer, como el araña, me gusta armar redes y tejer y armar redes y ampliarlas y sacarlas y moverlas. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre de las relaciones se arman nuevas sinergias y se pueden crear oportunidades de negocios. Así es como fue naciendo un poco el programa de expansión, lo hemos dividido un poco para pymes, actividades locales, porque es un nicho muy específico, son más empresas, tienen, digamos, todo el perfil de un empresario que ha montado una actividad, pequeña o grande que sea, pero es toda su puesta, ahí está puesto todo su capital, todo su esfuerzo, toda su energía, toda su dedicación. Detrás hay una persona, detrás de esa persona hay una familia, y por eso yo tengo mucho respeto también por las pymes, las actividades locales, los autónomos, que están buscando siempre, a diferencia por ahí del emprendedor, que está más verde, que es un privado que por ahí sigue trabajando como empleado para alguien, la actividad local, la pyme, el autónomo, es como que todos los meses tiene que producir resultados, porque su actividad está basada con costos fijos, bajos, altos, pero siempre, nunca son bajísimos, y hay que hacerla mover a la rueda. Por eso este tipo de webinars están más orientados a cualquier persona que de alguna forma ha montado una empresa, quiere montar una empresa, tiene un proyecto, pero es físico, es una actividad local. Después nosotros siempre buscamos la forma de hacer que desde la red se genere un encuentro entre la red y la actividad local que baja a algo físico, ¿ok? También se puede armar algo online, red con red, pero ya sería, dejaría de ser una actividad local, porque está puesto todo online, entonces es un negocio digital 100%. En cambio, es muy buena la sinergia que se produce cuando del online baja algo físico, porque ahí creo que hay mucho, pero mucho, pero mucho para hacer, está todo para hacer en la red, cuando hablamos de no 100% online. Y en el online, bueno, es más dirigido a marketing de afiliados, a reventas, a un e-commerce, a un network marketing tradicional que tienes una oferta de terceros y revendes. Es otro nicho, otra forma de trabajar. La actividad local no arma redes, es un negocio, así que la red la tiene con su red de distribución, de vendedores, de comercios que venden y distribuyen su producto, ese tipo de red, pero muy distinta a la red que se arma desde el online a un privado, que es un marketing de afiliados, porque en general, esa empresa no es suya, el producto no es suyo, lo revende. Y genera resultados cuando arma red, porque duplica y va en profundidad. Así que hoy le toca a Cristian Suter, saben que Cristian, vamos a presentar, ¿no? El ENCA se ha dedicado como psicóloga mucho un poco al área, siempre desde la parte más de empresa, ¿no? Y ha completado, complementado y muy bien integrado todos los servicios que hoy están orientados a esas pequeñas actividades locales, a los autónomos, nuevas figuras profesionales que buscan recrearse, reinventarse una actividad, que por algún motivo ella mapea en una gestal, en un todo, donde hay fisuras, donde hay agujeros negros, donde hay procesos que no se optimizan, donde hay un no fluir correctamente de esa empresa que podría tener mejores resultados con menos esfuerzos, o a veces optimizando presupuestos, o a veces empujando el marketing, que por lo general es uno de los departamentos más débiles que tiene una pequeña actividad, porque se dedica mucho a, un poco a producir, ellos venden, lo que necesitan es vender y a producir, y tiene más la mentalidad del productor, ¿no? Como la fábrica. Pero a la hora, después de comercializarlo, hace falta promoverlo, hace parte de esa estrategia invertir en marketing, en el mercado. ¿Para qué? Para promocionarse la propia empresa, la propia figura profesional, depende de la actividad, para que uno nos conozca, ¿no? Si yo no salgo a darme a conocer, seguiré trabajando con los que ya me conocen. Y ahí es donde ella ha creado este perfil, una figura más de tipo consulencial, da consultoría, da asesoría, y ahí es donde nos encontramos muy bien, con el ENCA, nos encontramos de maravilla, porque somos los tres consultores. Cristian viene más de una experiencia como analista de sistemas, como programador, dando asesoría primero, por cuenta y orden de una empresa, porque trabajaba para una empresa, y era un poco más el IT el que producía el material, o el que armaba el proyecto y lo ejecutaba. Ahora se dedica solo a hacer negocios en red, sigue dando asesoría a empresas, sigue produciendo proyectos para empresas directas, y sigue trabajando online para aquellas personas privadas o físicas, que están buscando emprender como mentor, como coach, y como asesor de negocios digitales. Y yo más o menos, algo parecido, yo no soy programador, yo no soy diseñador gráfico, soy un publicitario, yo soy más, por mi extracción de publicitario, me ocupo más de, estoy muy cerca de la empresa por cultura, porque entiendo cómo están armadas, cuáles son los procesos más complejos de las multinacionales, de pequeñas empresas o más grandes, y lo que busco es mapear el mercado y ver cómo armar, yo al final lo que vendo son estrategias, estrategias de comunicación, publicitarias tradicionales, y estrategias digitales, porque esto es lo que yo había visto tantos años atrás, y al final me fui sirviendo de internet como una herramienta más para hacer marketing, comunicación y ventas por cuenta y orden de nuestro cliente. Nos une a los tres la red, nos une a los tres la pasión por dar consultoría y por hacer crecer un cliente. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hacer crecer un cliente. Si al cliente lo hacemos crecer, el cliente factura más, el cliente está contento, el cliente nos paga nuestras facturas y nosotros pedimos nuevamente un presupuesto para volver a lanzar nuevos proyectos, porque esa empresa no puede estar nunca quieta, tiene que estar siempre proactiva y buscando nuevas oportunidades. Hoy le toca a Christian Suter, que voy a dejar que introduzca él el tema, lo desarrollo y yo después me callo, cualquier persona que sería bueno, que tenga ganas de hacer preguntas, de interactuar, de, bueno, esa es la idea, la vez pasada han salido de los comentarios nuevas oportunidades de sinergia con otras personas, así que interactúen, si está por alguien acá o en la sala o dentro del Facebook Live, interactúen, pregunten y, bueno, creo que es la forma de un poco coger nuevas oportunidades. El otro día hablaba con Abraham y le propuse, porque me preguntó un chico que estaba, un compañero nuestro, un mentor que estaba, un coach que está en Perú, en Lima, y le dije exactamente lo que le propuse a la elenca. Tenía un cliente que no sabe, poco porque no es tanto su perfil, abordarlo, una actividad, una pyme, yo le dije, mira, haz esto, esto y esto, y una vez que más o menos tienes el brief, lo pasas para aquí, producimos un proyecto, se lo presentas, lo presentas tú, y si el cliente quiere, después nosotros nos encargamos de coordinarlo, producirlo, y tú eres el puente de conexión entre tu cliente y nosotros que nos ocupamos de crear un proyecto y producirlo. Y así voy a hacer, en cada lugar que vea, en cada país que vea, en cada alguien que me pregunte, armar sinergias para que esto sea una fuente de producción de dinero, de riqueza, de trabajo y de oportunidades para el cliente. Porque este cliente está perdido, este cliente igual no tiene nadie que lo esté asesorando. Entonces, sería bueno para la persona que trae el negocio, nosotros que lo producimos y sabemos crear proyectos, y para el cliente final que tenemos que servirlo, esta vez entre tres, cuatro, cinco, los que seamos como interlocutores a la hora de hacer una propuesta estratégica y un plan de trabajo para nuestro cliente, para el cliente que tiene en mano la persona que nos presenta un proyecto. Es decir que no hay que, por qué saber, digamos, crear el proyecto. Para eso hay recursos que cada uno tiene habilidades distintas a la hora de desarrollar un poco actividades comerciales. Seguramente nosotros tenemos figuritas que tú nos tienes, tú tendrás figuritas que nosotros no tenemos, mi idea es que uno más uno de cuatro, cinco, siete, veintisiete, un número distinto. Sin más, el Christian Suter hoy va a dar cátedra. Así que yo ahora me callo y, bueno, me voy al chat en silencio. Saben que el chat a mí me gusta también. Si no hablo, le voy al chat. Yo algo tengo que hacer. No, una de las diferencias también y que yo veo en las actividades locales, y que en el caso que yo voy a hablar tiene mucho que ver, se juegan mucho las actividades locales. Digamos, si encarás mal un proyecto y lo haces mal, podés quebrarte y es más difícil surgir. En cambio, si sos una empresa, tenés un respaldo atrás, un proyecto se cae, así viene otro. Actividad local en un proyecto tuyo, si lo haces y lo encarás mal, y ponés mucha en ese proyecto y está mal encarado, y eso después te cuesta levantarte, y por eso es loable lo de las actividades, porque se juegan mucho. Y bueno, sin más, empiezo la presentación. Voy a compartir pantalla. Les dejo el chat. Decime si se ve bien la pantalla. Perfecto. Bueno, este es el programa de coaching de uno a uno. No ganarás un euro, sí. Si no tienes un proyecto online definido, hoy viene de perillas este título que pusimos, este programa que hicimos con el Enca y Guillermo. Y el título que puse es, ¿El cliente tiene siempre razón? Bueno, el desarrollo de la clase... Vamos a sacar la barra de acá arriba. Bueno, somos parte del grupo Expansión, que estamos metiendo, llenando este mapa por todos lados. El Enca, Denise y Jean Carlos están en España. Denise es cubana, pero vive en Barcelona. Laura es argentina, pero vive en Nueva York. Samuel y Lidia están en México. Alan en Costa Rica. Abraham, que recién lo mencionaba Guillermo, en Perú, recién casado, el hombre. Y Luis en Argentina. Y acá nuevos miembros se van a agregar. Ya tenemos unos cuantos ahí dando vueltas que en los próximos días les explicaremos el proyecto, lo que es Expansión, y van a entrar seguros que han entrado este fin de semana en Barcelona. Y bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Y bueno, ya que hay un poco de miembros nuevos, voy a contar un poco de mi historia y cómo llegué a estar acá delante de una clase virtual después de muchos años. Nací en Buenos Aires en agosto del 67, así que ya saben que en agosto cumplo 50, si quieren acepto regalos, donaciones y demás. El crowdfunding también es aceptado, todo, todo, todo. 30 de agosto cumplo los 50. Y bueno, al mes de nacer, por trabajo de mi padre, me fui tres años a Roma. O sea, mi primer lengua, aunque no me acuerdo de nada, es el italiano, y aunque a veces cuando voy a Italia el subconsciente, Dari, entiendo bastante, pero volví en el 70 a la Argentina siendo un tano perfecto hablando italiano nada más. Del 70 al 2002 viví en Buenos Aires y del 2002 hasta hoy en Ginebra, en Suiza. Y muestro unas fechas que para mí fueron importantes y que impactaron en mi vida para hacer las cosas. Bueno, 1967, el año que nací, digamos, es importante, si no, no estaría acá. En 1981 son dos cosas importantes. Primera es que recibí mi computadora y decidí que, digamos, que iba a estar atrás de una computadora y que era lo que me apasionaba y que al día de hoy me sigue gustando todo lo de la tecnología y la computación. Pero también, bueno, es la fecha que me enfermé de meningitis. Estuve cuatro días en coma. Perdí casi la totalidad de la audición del oído derecho y más del 75% del oído izquierdo. Y que, bueno, a partir de ahí comenzó una forma distinta de ver la vida, porque, bueno, hay ciertas dificultades por la sordera, por el equilibrio y demás, al asistir a las clases. Así que fue una fecha importante. Después no tuve más una enfermedad de nada, no tuve la clásica ni sarampión, ni varicela, ni muy pocas veces tuve fiebre. O sea, cuando me enfermo, me enfermo bien. No, 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 no ando con chiquitas. En 1983 fue mi primer trabajo rentable y fue un trabajo de docencia en computación. Yo llegué a, en el colegio donde estaba haciendo el secundario, que estaba en cuarto año del colegio, empezaban a llegar las computadoras y, bueno, yo hace dos años que tenía, se empezaron a dar clases con la computadora que yo tenía y, bueno, me ofrecieron capacitar a los profesores del colegio. Así que, bueno, estuve dos años capacitando a profesores y alumnos del colegio, cuarto y quinto año del colegio secundario. Y que, bueno, era mi primer trabajo rentado y es lo que me gustaba. Así que también es importante. En 1989 terminé la universidad, me recibí de analista de sistemas y que también es importante, bueno, porque es recibirse, todo lo que implica hacer una carrera. Además, yo vengo de bochos y creo que fue también mucha presión el tema de la universidad. Esperá, para que le estás hablando le estás hablando muy en criollo. En Argentina una familia de bochos es porque tanto el padre como la madre de Cristian son dos físicos nucleares, nada más. Así, no tenían nada que hacer, se volvieron físicos nucleares, como el que decide hacer un cursito de corte y confección. Papá también es ingeniero civil y hizo las dos carreras física, nuclear y ingeniería al mismo tiempo. O sea, bueno, el tema de la universidad y estudiar, yo sé que el título, no sé si sirvió o no, acá no me sirvió de mucho, en la Argentina conseguí algunos trabajos, pero en ese momento era una presión grande de tener el título universitario. En 1996 abrí mi propia empresa de sistemas, que, bueno, por falta de experiencia, digamos, éramos tres socios y de, no sé, cuatro o cinco meses de ser tres compañeros de la facultad pasamos a ser una pyme que facturaba muchísimo, pero como almaceneros, no teníamos idea de cuenta, de nada, y, bueno, nos terminamos en dos, tres años fundiendo mal. Pero, bueno, fue una gran experiencia. en 2002 fue la fecha que decidí, después de una gran crisis en la Argentina, emigrar e irme para Suiza, no tenía la buena nacionalidad, pero, bueno, llegué a un país que no sabía el idioma, con reglas totalmente distintas y, sobre todo, totalmente solos, bueno, fui casado, pero, digamos, estaban mi esposa y yo y nadie más. Fue todo un cambio importante en mi vida, pero siempre apuntando a mejorar la calidad de vida. En 2003, para mí, es el año que es el año que, ahí está en la foto, donde nació Nicolás, mi hijo, es mi motor y por qué me muevo. Y, bueno, para cualquier persona que es padre, la fecha del nacimiento de su hijo es una fecha que toca. En el 2012 también es una fecha importante que fue que me divorcié y ahí, bueno, el tema de soledad y estar en un país, bueno, ya acá no tenía gente, qué sé yo, pero el tema de, yo quedamos con la guarda compartida de Nicolás, estaba una semana conmigo, una semana con la madre, pero las semanas que no estaba Nicolás fueron, al principio fueron terribles y me dedicaba a trabajar, trabajar y nada más que trabajar y, bueno, las próximas diapositivas a ver qué también tenía importancia eso y qué era el trabajo. Bueno, el 2016 es la fecha que decido finalmente de mayo del 2016 terminar de ser empleado después de muchos años y decir, digamos, vivir mi vida como quiero, que quiero y con quien quiero ser libre, digamos, nunca más voy a volver a ser empleado. Yo sé que nunca digas nunca, pero bueno, yo estoy convencido que no, que ahí fue cambio, apertura de mente. Y bueno, todas las dos fechas importantes es hoy, que estoy vivo y que estoy feliz de estarlo, y la otra es mañana, que es porque la vida continúa y así, sí, es un pequeño resumen de mi vida. Bueno, como decía Gui, soy analista de sistemas, el analista de sistemas es un poco más, va un poco más allá del programador, como los psicólogos analizan personas, los analistas de sistemas analizan situaciones relacionadas a un sistema y tratan de buscar la solución equilibrada para el cliente que se adapta mejor si los proyectos son realizables, así que principalmente soy analista de sistemas, después hago servicios web, soy coaching, cosas, pero principalmente me dedico a ayudar a la gente a que cumpla su propósito a nivel digital y que yo pueda ver, yo proyecto mucho y analizo mucho la situación de las cosas si los proyectos realizables o no. Bueno, el caso de estudio que estamos acá y bueno, el cliente que paga, el que paga tiene siempre razón, yo creo que no, y me ha dado muchos dolores de cabeza, pero bueno, es mi pensamiento. Esto estaba en 2014, en la empresa que yo trabajaba, yo era la única persona que trabajaba en la parte informática, o sea, yo era, todo el departamento informático era yo solo, y digamos, los proyectos que llegaban había que pautar tiempo porque no se podían hacer dos cosas simultáneas porque no me daba el tiempo físico. Y bueno, se dio el caso en el 2014 que vinieron dos proyectos a la empresa, la empresa es una empresa de, principalmente, el gran negocio es una empresa de logística, su negocio son los camiones y transportar cosas y el depósito de mercadería que se cobra muy caro el depósito para guardar mercadería. Y bueno, ya que está la web y le venden el paquete de web y logística. Y bueno, llegaron dos proyectos a la empresa para hacer dos e-shop y que tenían que estar hechos en 20 días como dos. Entonces, lo hablé con mi jefe y dice, ¿cuál hacemos? Y me sale con un proyecto que cuando yo lo veo era, es un proyecto sobre una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ahora lo vamos a ver bien en detalle, pero que era invendible, pero que digamos, los productos que vendían eran invendibles, pero el tema es que pagaban por la logística y que es lo que le interesaba a la empresa tener la logística porque es donde ahí hacen las ganancias y que son ingresos recurrentes bueno, el segundo proyecto a mí me parecía mucho mejor y lo veía mucho más lindo y con una historia atrás que me parecía y le propuse en su momento a mi ex jefe le digo yo me encargo de hacer los dos proyectos en tiempo informa eran 20 días yo me encargo de hacer los dos proyectos digamos el segundo proyecto no lo hago en la oficina yo me dedico en la oficina el primer proyecto o sea lo hago después pero vamos al 50% digamos si yo termino los dos proyectos y los precios que se cobraron fueron más o menos parecidos si yo puedo terminar los dos proyectos de uno de los proyectos vos me das el 50% de lo que vos le cobras me lo das a mí y si no no llegamos o hay alguna queja del cliente yo me con 50% del sueldo eso es una cosa que yo hago bastante seguido trabajar con resultados y cuando dependen 100% de mí y el trabajo lo tengo que hacer yo no tengo problemas en hacer ese tipo de proyectos porque depende de mí y bueno yo confío y sé calcular los tiempos y confío sobre todo tengo mucha confianza en mí mismo que lo puedo hacer bueno era un riesgo porque digamos era casi todo mi sueldo era mi sueldo si lo hacía era un mes que no que no cobraba bueno terminé cobrando los dos pero bueno porque bueno el proyecto se hizo y y bueno un poco la descripción de 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 los proyectos entonces las dos son de actividades locales de una sola persona o sea eran proyectos digamos en el concepto parecido actividad bien bien local porque los dos proyectos eran actividades de una sola persona en el proyecto uno que es el que digamos el proyecto uno es el que eligió mi jefe y que se iba a ocupar la empresa el proyecto dos es el que elegí yo en el proyecto uno es un shop de tres productos con la logística de la empresa los productos son unas mini guías para para turistas ahora ahora después cuando dejo compartir los voy a mostrar productos caros porque para lo que es el producto es un producto caro vale cinco euros pero cuando vean lo que es el producto cinco euros es un robo el sitio estaba en 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 cuatro idiomas y digamos si toda la asesoría y las cosas que que tenía que hacer fue la empresa que que asesoraba yo ahí no tenía nada que ver fue el jefe que que daba los consejos y que lo asesoró y el señor que el cliente estaba convencido que había inventado la pólvora y y mi jefe lo ayudó con ese miento diciéndole que su producto era fabuloso porque le interesaba hacer la logística y bueno el segundo proyecto también es una actividad de una sola persona es un in-shop de de tres productos sin la logística de la empresa y los productos son tres bolsos digamos es un bolso de tres partes sobre todo para llevar raquetas y que los bolsos se encajan entre ellos pero bueno son digamos tres bolsos tres kits de bolsos en tres tamaños también son productos muy caros ahora vamos a ver los precios el sitio está hecho en dos idiomas acá en Suiza es lo más normal del mundo hacer sitios multidiomas pero y yo digamos yo hago toda la la estrategia el tráfico y el consejo al cliente es mío bueno en en mayo del 2017 a mí me gusta mostrar resultados el primer proyecto la persona está quebrada hubo una sola venta de sus productos que fue el mismo que se lo compró para ver si funcionaba el sistema o sea no nada y el sitio en línea hasta que se le acabó cuando tuvo que renovar el hosting no lo renovó porque no tenía no tenía movimientos y quebrado porque ahora 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 cuando deje de compartir el cartazo voy a mostrar el producto y qué es lo que le pasó bueno en el segundo proyecto hoy cuenta con con tres personas está vendiendo de 10 a 15 20 por mes y como empezó a tener movimiento necesita la logística y que la está haciendo con la ex empresa con que yo trabajaba que yo se la recomendé porque la empresa en el tema de logística es muy buena o sea están ganando la ex empresa que yo estaba trabajando está ganando plata gracias a a ellos con lo que querían con productos cosas recurrentes y del tema de la logística y dentro de los dos meses van productos nuevos y va a armar toda una estrategia de tráfico porque hasta ahora hizo varias campañas de Google AdWords pero pero sobre todo hizo tráfico yo me digo tráfico de hormiga que es orgánico pero orgánico a nivel personal el tipo fue a a los clubes de tenis a exposiciones movía digamos él con sus productos y promocionaba él sus productos y bueno ahora va a ser una campaña de tráfico más organizada y bueno estos son las dos webs voy a dejar de 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 compartir un momento la pantalla y bueno el el producto del 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 primer coso son unas guías que son estas guías de de este tamaño son tres guías con una con todos los feriados del mundo otra guía con todos los horarios de colectivos para llegar del aeropuerto al al centro de la ciudad y otra tercera guía con los eventos en la es una cosa impresa que es muy difícil de leer y que vale cinco euros cinco con cincuenta yo cuando le dije no tiene ninguna utilidad cualquier persona que necesita saber un feriado y agarro el móvil mira y ya lo tiene y no se va si no se tiene que estar llevando el el librito a todos lados que lo último que vas a llevar en una cosa es buscar este librito y llevarlo además como es tan tondo hasta que encontrás uno está buen tiempo hasta que buscás el mes lo hizo en cuatro idiomas en español alemán inglés y francés y francés y consejos de mi jefe que quería hacer imprimió de este librito en Suiza que es muy caro el trabajo de impresión de este librito imprimió cinco mil ejemplares de cada librito o sea cinco mil ejemplares eran cinco mil ejemplares de este producto en español cinco mil ejemplares de producto en francés cinco mil ejemplares de producto en inglés y así por los tres libros que sacó un dineral se gastó en un collo y que que digamos yo dije bueno soy yo que soy el loco que lo veo que no lo va a vender pero bueno a toda la persona que lo consultaba le decía lo mismo y bueno pero mi jefe que haga la logística y que yo lo aconsejé ah sí vas a vender un montón y fue una sola venta en un año y que fue el mismo que lo compró para ver si el sistema funcionaba así que fue un digamos mal asesorado el cliente creía que había inventado la pólvora con estos libros que todo el mundo lo iba a comprar y que iba a estar fascinado yo digo pero es algo que eventos y todas esas cosas tienen que estar actualizándolo todo momento y en un libro papel si está desactualizado no te sirve de nada un feriado sí te sirve para el viaje pero digamos lo ves cuando planeas la fecha ya vas entras en internet y y lo ves así que bueno voy a ahora las webs se hicieron obviamente y bueno ahora voy a 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 un poco para a a a a a mostrar un poco las las webs acá está esta es la primera web es la de la de los libros pequeño sencillo y práctico que vale 5 euros con 50 y te cobra 3 con 50 si a partir del tercer ejemplar es un día un librito de calendarios un librito de los transportes al aeropuerto y un librito de de los de los eventos en las principales ciudades de del mundo es un e-shop acá están hechos en los cuatro idiomas un e-shop simple normal vos hacés un click en la tapa del libro podías hacer un te mostraba un preview de de lo que es el librito y así lo mismo para para cualquiera de las cosas y ibas al a comprarlo podías comprar poner la cantidad acá en el idioma que querías la unidad es el cesta el sitio es muy sencillo pero bueno cumplía su un libro solo vale 5 con 50 que pagaba por paypal un e-shop normal sin sin grandes cosas tenía lo que él quería crear también que que no tampoco tuvo éxito era entre venderle estos libritos a las empresas y ponerle acá digamos en la en la tapa del librito en la tapa en la contratapa del libro ponerle el logo de la empresa y que las empresas los entreguen a los clientes como regalo corporativo como publicidad que tampoco funcionó no 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 es un producto vendible pero bueno era un e-shop simple que cumplió con lo que con lo que se pidió la la otra web que es el proyecto que a mí me gustó es son estos bolsos que son bolsos para llevar raquetas de tenis que son tres bolsos y que se se apilan entre ellos y en tres tamaños para chicos para medianos y para adultos y que son productos muy caros porque el bolso para adultos vale 675 francos que son unos 650 euros también tres productos nada más acá mostramos un video de lo que de la utilidad del porque digamos es muy muy común que acá vayan de colonia de vacaciones y hagan tenis entonces bueno sería llevar la valija con las cosas la raqueta de tenis y un bolsito más para las cosas particulares pero bueno los bolsos son de una calidad increíble están hechos a mano todos con cosas después nos enteramos que el dueño tiene una fábrica de reciclaje de botellas y bueno todo el material con que están hechos estos bolsos están hechos con material de botellas recicladas están prácticamente hechos a mano de muy alta calidad no se rompen con nada y digamos le a la persona digamos no cargarlo a los hombros e irte con con tu bolsito el sitio también es muy simple es los los tres productos la la descripción vas a comprar los materiales con que están hechos y bueno vas al pañar es el plugin de WooCommerce de Wordpress o sea el producto no es tampoco es gran cosa el eShop tiene tienen colores llamativos pero bueno además cuento una historia porque él dice que creó los bolsos tenía problemas de espalda y que jugaba al tenis no sé si será cierto pero bueno sacó estos productos lo presentó en varias exposiciones ganó ganó el premio en el salón de inventos de Ginebra porque los bolsos se aplican los tres bolsos podés ponerlos sacarlos podés llevar dos bolsos tres y hace sobre todo lo que yo digo el tráfico hormiga que se fue a todos a todos los clubes de tenis importantes a las casas elegantes que venden ropa y muestran un modelo pero bueno toda la la venta la hace por por la red tiene simples por Paypal las redes sociales muy simples ahora que empezó a vender vende de 10 a 15 bolsos por mes y que son bolsos que el más barato vale 300 francos que son 270 euros y 650 el más caro y bueno ahora está haciendo la logística con la otra empresa que estaba haciendo y ahora va a hacer toda una campaña de tráfico va a agregar cinco productos nuevos y bueno contrató a dos personas más y bueno de a poco lo está creciendo y bueno el tipo tuvo su web en 20 días pero queda sobre el proyecto yo lo ayudé le di todas las direcciones de los clubes de tenis de Ginebra y bueno se hizo toda una estrategia y está ahora en movimiento y bueno estas son las dos webs que presentaron los casos y a mí me pareció bueno porque digamos en el primer caso hay que saber hacer un estudio de mercado de que vende a ver si es vendible o no y no meterte de lleno si no sabés el tipo de los libros estaba convencido que era que sus libros así lo vendía mi ex jefe lo ayudó porque dijo no así esto se vende imprimió 5.000 de estas porquerías que tiene para empepelar su casa pues digamos hay 4.999 lo tiene la casa porque compró uno y uno o sea yo su vuelta a la pregunta el cliente tiene razón aunque pague yo si ahora si vos fuese como ahora me viene este mismo cliente en ese momento yo no podía decir nada era empleado mi jefe dijo se hace y se hace con un empleado no podés andar con vuelto ahora si vendría este cliente con este proyecto ahora yo le aconsejo mirá a serio no sé si vos estás convencido que se vende con papel no sé hace una aplicación web o algo o directamente no lo haría porque me parece gastar tiempo y dinero de ambas partes del cliente como como cliente que hace dinero y tiempo mío de desarrollo en algo que que sé que aunque te paguen te llena la cabeza diciendo esto no va a funcionar estoy laburando al pedo porque digamos no hay mejor satisfacción que que hacer una cosa y que que sea que el cliente le sirva entonces si vos estás haciendo en algo que que sabés que no va a rendir y no vas a poner las mismas pilas y las mismas cosas que para hacer el proyecto que si haces algo que sabés que va a rendir bueno y hasta acá mi corta presentación del día y escucho sus comentarios ¿Ele quieres arrancar tú? Sí ahora entiendo porque lo del título no lo sabéis vosotros pero cuando estábamos todavía sin grabar le preguntaba pero bueno yo supongo que ya te vas a enterar ya te vas a enterar bueno pues vale ahora sí que lo entiendo Cris los ejemplares es totalmente indegible pero y además hay una cosa que es muy clara que yo sí que he visto y es lo que tú dices en los pequeños comercios en los y es que o emprendedores incluso que se ponen a hacer algo y es que están fascinados por lo que ellos van a ofrecer sin saber muy bien que si el mercado lo quiere si el cliente quiere porque no se hace ningún estudio de mercado ni nada es yo voy a hacer esto y esto es maravilloso y muchas veces preguntas pero bueno vale pero lo hacen 30.000 aunque sea bueno o sea igual eso ya es que era atemporal ¿no? pero aunque sea algo bueno lo hacen 30.000 ¿en qué te diferencias? por ejemplo y bueno no sé es decir es una cosa como que yo entiendo porque yo a mí me ha ocurrido de que la gente al inicio o cuando tiene mucha ilusión pero tiene la sensación de que la gente le va a comprar porque sí y y o no a la gente primero eso le tiene que le tiene que gustar o le tiene que le tiene que tener una utilidad y segundo también hay que saber cómo venderlo aunque sea algo muy bueno también hay que saber cómo venderlo y si tú no lo vendes o te pones ahí en tu local esperando a que vengan pues no hay nada que hacer ¿no? y eso eso tiene mucho 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 el autónomo el empresario el pequeño el pequeño empresario el empresario mucho de eso y tenemos que tener mucho cuidado yo siempre advierto a la gente sobre todo a emprendedores les advierto a ver que puede ser una idea genial la que tú tienes pero a ver vamos a ver como puede ser o no igual es una idea que no tiene ni pies ni cabeza o un producto que igual se puede vender pero que te tienes que diferenciar de otros que lo están haciendo igual ¿no? y eso es importante ¿qué? el pipí el pipí el pipí ¿hay algo que se ven? ¿qué? bueno ¿qué? bueno pues eso que la gente en un principio yo además me acuerdo cuando nosotros nosotros pusimos la tienda y nos ocurrió lo mismo estábamos ilusionadísimas y fracasó totalmente porque hicimos las cosas mal no hay otra teníamos una diferencia es cierto teníamos aparte de la diferencia sabíamos de que estábamos que estábamos vendiendo pero no hicimos nada de marketing pensábamos que nos íbamos a poner allá iba a venir la gente porque sí porque sí y eso fue lo que nos lo que nos hizo ir para abajo así que con eso ojo y cuidado no nos podemos obsesionar con nuestra ilusión queremos tener los pies en la tierra a mí me ha parecido a mí me ha parecido el producto bueno ¿cuándo fue hecho Chris el proyecto los dos proyectos hace cuánto tiempo? 2014 ok hace tres años ¿no? que todavía más o menos acá también en Italia pasaba algo parecido ¿no? todavía había la resaca de todo lo que era el negocio de al final esas guías viven de dos formas se produce algo nosotros como agencia lo hemos hecho muchísimas veces ¿no? producimos material y es como un diario como un periódico atrás hay un anunciante que paga todo eso nosotros llenábamos de espacios publicitarios y está aquí en Suiza se hacía un montón en el cantón italiano joder lleno de empresas esas que después le pedían si era para el sector turístico sobre todo hoteles restaurantes que pusieran dinero entonces vos hacías cuánto 16 32 páginas y cuántos anuncios y era era un chivo de anuncios 27.000 anuncios le pedías 300 a 1.000 euros por anuncio le ponías 30 anuncios 30.000 euros te costaba 10.000 producirlo buena noche te quedan 20 limpios después sirve para lo que sirve no sirve mucho a la agencia o al que lo produce busca hacer negocio de la publicidad en este caso ni siquiera venderlo online me parece raro en el 2014 que esta persona de sentido común no hubiese pensado que mucha información la obtiene uno gratuitamente cuando le sirve en la red pero bueno habrá tenido algún motivo para no pensarlo así o era o estaba muy desactualizado con la tecnología o compró la teoría de la elenca muy enamorado de lo que él hace porque su vida puede ser buena o mala pero tampoco ni siquiera un feedback de o un conocedor del ambiente que le dirá mira ya he hecho productos de la puta madre y aún así los costos no están en pie porque imprimir cuesta siempre mucho dinero y de algo tienes que vivir o por un anunciante más que una obra de investigación de hacer esto se puso buscó los feriados de todo el mundo los eventos de todo el mundo horas de investigación y bueno y comparado con la otra web también son productos muy caros pero un bolso una valijita no eso a la palabra caro no existe mira por eso es lo que voy esto cinco euros es caro pero todo depende del público que lo puede pagar o no pero no ponerlo al revés te lo regalo suponte que me lo regalas por lo que eso no se vende ok con una lógica publicitaria yo que hago lo pongo a esos paquetes dentro de los sectores turísticos aeropuertos bares restaurantes lugares más conocidos puntos de información para el turista se regala es decir no hablamos de se regala alguien tiene que pagar el bacalao para cocinarlo porque si no papá noel no existe en este negocio entonces bueno que lo regales no es un regalo alguien lo está pagando alguien lo está pagando es el restaurante el hotel alguien lo está pagando o lo vendes alguien lo paga cede por uno de un lado u otro es como que falta una lógica de negocio la aplicación el otro negocio que tiene que está muy bueno primero que es desde el punto de vista de diseño industrial es una pieza inteligente es una composición es modular tiene una aplicación específica y tiene algo que es genial ese tío no hizo más dinero porque no le puso marketing operativo fuerte porque fue apostando un poco de pasito si no ese es un buen producto sobre todo en Suiza donde hay pasta es un producto caro pero lo posicionó muy bien es decir está todo perfecto menos la parte de marketing operativo a darle gas caña y a reventar la caja porque tiene un diseño de un punto de vista industrial muy inteligente y lo demuestra esos diseños industrial lo demuestra una niña que tendrá 10 años que solita se la tira sola la valijita la arma la desarma y muestra la aplicación es un video mudo entre comillas es un producto mudo pero está animado por la simplicidad de una niña que muestra cómo se arma se desarma y para qué sirve es decir que une la practicidad y simplicidad la modularidad porque puedes componer varias piezas y ves de todas maneras está pensado para qué público para un niño para poner qué cosas y todo digamos que lo compone esta niña de 10 años significa que es simple porque lo armó mientras armaba las valijas montaba es como armar la mochilita cuando vas al cole el niño sabe qué tiene que hacer mete sus cositas a la edad que tenga se lo carga y buenas noches es decir que lo único que le faltó a ese proyecto para hacerlo más fuerte es ponerle caña a la red porque es un producto digital hay que ponerle caña y no voy a buscar yo voy a investigar cómo se hace el tráfico ahí paga alguien joder has pagado el proyecto está bien faltaba esa última va a llegar solito pero si como hay sustancia en algún momento se llega si no hay sustancia como ese proyecto al año si como no hay alma no hay no hay nada bueno muere porque decanta solo que muere no tiene nada el proyecto es bueno porque tiene desde todo punto de vista una funcionalidad específica el posicionamiento es algo al que indica que hay un valor para pagar porque ya el mismo productor le puso un precio alto entiende que tiene valor por la simplicidad por la practicidad porque no te rompas la espalda porque un niño lo puede montar y desarmar es decir está pensado para que el padre gaste dinero por el niño siempre es un buen disparador está muy bueno a mí me gusta mucho ese proyecto está muy bien faltaba solo un plan de marketing un poquito más agresivo si el tema es lo que hablábamos al principio el solo cuando empezó digamos y los bolsos los hacía él prácticamente a mano ahora ya está más industrializado pero entonces digamos era una cuestión de tiempo ver cómo funcionaba y bueno ahora que está con un ritmo de 20 de 10-15 bolsos mensuales me dice bueno ahora vamos a lanzar el producto ya está funcionando ahora vamos a lanzar algo más agresivo para que haya una venta un producto digital una estrategia genial miren hablando de lo que decía hoy Cris si el cliente siempre tiene razón yo que no soy ni empleado ni dueño de empresa soy un consultor asociado hoy viene un cliente después no sé cómo va a terminar ¿no? pero me abrazo un poco al tema que toca Cris viene un cliente que yo hace lo habré tocado hace 10 años me llama hace 2 días 3 días y me dice chao Luigi solo un Lorenzo Lorenzo te he pensado un italiano que vive en Cuba yo le hice un sitio web yo creo que por lo menos 7-8 años atrás ¿ok? y le hice la interfaz gráfica del viejo sitio a la interfaz gráfica él tenía siempre todo estos rollos de programadores allá que cuestan dos mangos que la conexión a internet era imposible que no sé todo chino en el en el en el Wonderland castriano no se podían hacer determinadas cosas la conexión era lenta todo era de contrabando y los recursos hoy estaban mañana no estaban cuestiones que yo le hice un sitio web después la parte del motor del database de este sitio de turismo es un sitio turístico vende paquetes turistas turísticos desde Italia sobre todo hacia Cuba el italiano es una meta que elige mucho Cuba y después otra parte del mundo hacia Cuba y él está en Cuba él antes vivía en Cuba bastante tiempo y viajaba muy seguido acá a Italia moral que me llama hace tres días y ahí quedó un sitio después el programador hizo toda la parte de desarrollo del motor montó no olvide hace cinco años que no trabajo con clientes seis años y lo estaba pensando otro día me vuelve a llamar Lorenzo cómo estás qué tal mira te llamo porque han caído mucho las ventas hace dos meses no nos explicamos por qué bueno déjame ver vuelvo a ver el sitio tal cual como lo había dejado yo pero versión de diez años atrás ocho años atrás siempre con mucho contenido entonces como es mi estilo él me pide me saca me pone me saca me tira veintisiete mil cosas y digo Lorenzo decime exactamente qué cuál es el problema porque me estás diciendo y la campaña orgánica el paper click y el sitio y estamos haciendo uno nuevo y fíjate esto y analizá la campaña de AdWords yo lo conozco me digo Lorenzo una sola cosa decime cuál es el problema porque ya sé vos trabajas en Cuba te va a costar menos esto ya lo haces vos tu ex esposa hace Google AdWords qué es lo que querés porque si haces todo vos no se quedó acá en la llamada no que te fijes que bueno me dice una serie de cosas después me llama la ex esposa que vive en Italia que está en Italia que están separados pero iniciaron negocios juntos quince años atrás veinte años atrás y siguen trabajando cada uno por su cuenta ella más cuadrada y dice no mira lo que pasa es que hace dos meses que vengo haciendo campaña siempre maneje yo y estas tres unidades de negocios son las que nos han dado de comer muy bien en los últimos cuatro o cinco años creación de excursiones a medida con chofer unas cosas de la puta madre que te cagas no te olvidas nunca más de Cuba con un autista que te cuente la historia de Cuba donde vayas y ese te lleva te pasea pero así como un guante por toda Cuba autos alquilar de autos de época no de época deportivos no deportivos y un poco visitas guiadas a otras cosas más bueno ok lo analizo un poco y y me dice y esta es la demo que estamos haciendo para el sitio nuevo que supuestamente va a estar en agosto y yo digo que supuestamente y el periodo fuerte me declara la ex esposa es entre más o menos octubre noviembre hasta abril del año que viene del 2018 entonces yo cuando lo miro con el programador decimos al viejo sitio nosotros tenemos un soft que escanea un poco y hace un report lapidario del estado de salud del paciente dice más o menos que tiene y en ese report así ¿no? bueno plan A descarto yo al viejo sitio no le meto mano entonces con Lorenzo decimos bueno mi programador le digo bueno vamos a rehacer un sitio nuevo lo creamos nosotros lo desarrollamos nosotros le hacemos una campaña orgánica le agarro una campaña de perfect click se la empujo pero eso termina iniciando y muere con nosotros lo gestionamos nosotros viene la ex esposa hoy y le explico mira porque te analizaste la campaña y digo no cambié idea no voy a hacer nada de eso porque a la luz de muchos factores que son críticos y a la luz de un nuevo sitio que no he visto no he podido entrar me quedo solo con lo que puedo depender de mí yo haría esto para dejarle un presupuesto de 20.000 euros yo sabía que iba a pegar cuatro guita en el cielo entonces yo le explico la estrategia por qué y por qué es porque al viejo no le voy a meter mano mira tú no lo sabes pero ves acá en este report dice 650 páginas con contenido duplicado 427 páginas con un meta description duplicado 55 páginas sin meta description tiene muchos errores semánticos de estructura de código porque tiene 10 años entonces el riesgo es que yo espere hasta agosto septiembre que me muestres el nuevo sitio y te diga seguramente responsivo ok muy bonito ok a mí que sea bonito no está bien es un aspecto más emocional pero también después el problema es que técnicamente tiene que estar bien construido y si yo veo que en estos últimos 10 años de cómo se fue pensado 10 años atrás ok yo lo puedo entender pero te has quedado pero te has quedado en ese carro joder no te has movido y encima sigues trabajando así y equivocarse es humano perseverar es perverso así que yo no voy a esperar a agosto esa estrategia la pensé en un día porque dije ¿a dónde disparo? moral que le presento este plan se lo explico digo mira trabajamos en paralelo yo una vez que de acá hago aterrizar a los nuevos usuarios cuando quieran reservar te los mando a tu sitio nuevo directamente o puede incluir la parte de programación del database donde se hacen las reservas adentro de nuestro sitio vemos que es lo que más conviene bueno ok ella compró joder me hubiese yo interesado dos años atrás me ponía a hacer esto y no que el Lorenzo se pudiese hacer un nuevo sitio todo hace dos años están trabajando que bueno ok moral deja que me llama Lorenzo desde Cuba porque quería saber cómo iba la reunión y que lo llamáramos a mitad reunión hablo y un poco fuimos a los bifes enseguida pero los bifes mal no les gustó mucho y me dice la ex esposa mirá que lo conozco al Lorenzo yo te firmaría ya pero si vos le decís y le tocás los recursos cubanos se va a enojar si le decís que estás haciendo un sitio nuevo y que lo de él no sirve se va a enojar se la va pero se la va a atar al dedo como un siciliano este hace así se muerde el dedo se la va a atar al dedo se va a cabrear entonces le explico a modo mío que no soy muy diplomático no es mi fuerte tal vez no quiera ser muy fuerte digo mira Lorenzo hemos decidido armar un sitio en paralelo como vos me indicaste un par de dominios que tenías a disposición para armar este proyecto porque considero que tu sitio viejo no le puedo meter mano porque porque no porque tiene mil errores y ya ahí se agarró como mil errores y tiene este problema y tiene este problema este problema no lo digo yo lo dice el doctor el doctor ves acá y le muestro no tengo que analizarlo es un código que va a rastrear y a bucear lo que tiene un sitio y te dice pero si tiene un grano en el culo y te lo dice cuántos granos tiene y cuántos grandes son esos granos así que podemos decir que hacemos de cuenta que está todo bien o te digo yo no voy a meter mano en una campaña ni orgánica ni a construir sea orgánico es un sitio que tiene 700 errores así sin contar de páginas porque enderezar eso no tiene sentido estás haciendo un sitio nuevo el nuevo no lo vi y no puedo meter mano y cuando a este punto hablemos en septiembre cuando tengas un sitio nuevo para que yo pueda entrar entonces mi plan muy práctico operativo es armo algo nuevo es que yo quiero hacerte invertir dinero en un sitio nuevo estás haciendo un sitio nuevo pero no me queda otra si no hablemos en septiembre la cuestión es que se cabrea mal muy mal se cabrea pero bueno entonces pero acá si no si no hacemos las cosas todos de serio y no las dices vos no va bien todo lo que yo tengo es una mierda no Lorenzo te estoy diciendo que el viejo es una mierda y 10 años tiene nada más y digo ¿me estás hablando en serio? ¿te parece que un sitio web de 10 años no ha cambiado nada en 10 años en tecnología? es lo mismo que lo mismo que antes bueno un poquito mejor ahora pero hay que arrasarlo lo tenés tirado a la basura si si lo tenés déjalo así ahora yo ponerle dinero si querés dame dinero te robo dinero y voy a hacer algo que no va a funcionar dámelo pero me parece honesto decirte que no va a funcionar de ese dinero que te voy a hacer invertir mitad va a estar tirado a la basura porque no va a performar no va a convertir no va a hacer nada porque tengo una estructura obsoleta es decir que estoy construyendo sobre arena y me parece deshonesto decir poner dinero ahí en cambio me hago responsable que si yo te hago invertir desde cero un proyecto como digo yo sélo como lo estoy construyendo lo estoy pensando con lógica SEO con lógica orgánica con lógica motores y después la gráfica se la pongo encima que no es un problema pero este está concebido por un database viejo y me parece que me pongo con hermano y el nuevo bueno me muestro el nuevo digo interfaz bonita besito besito besitos ahora ya el programador que estaba al lado mío dice este es un programador un ex programador IBM así que sabe muy bien el análisis que él hace digo mira por lo que veo ya ok tiene todas variables dinámicas que no va bien para un motor yo tengo que poner un permalink ¿no? un link absoluto y decirle anda a esta página no puede ser una variable dinámica que cambia a la hora de indexar contenido ¿no? supongamos quiero pensar que eso cuando meta mano se puede tocar pero de una forma rápida amigable que no es que tengo que meterle mano a la programación porque si no tengo que si no tengo que trabajar al revés decimos no voy a poder actuar operativamente voy a tener que decir a tu equipo de programadores que un día los ves y cuatro no porque trabajan a pedacitos a horas que ellos intervengan entonces además es una consultoría hace así toca acá toca allá y ¿sabes lo que va a pasar? que nadie se va a hacer cargo del proyecto es huérfano el proyecto es decir yo te dije lo que tenés que hacer el otro no lo hace y al final vas a tener un sitio que no tiene ni padre ni madre así quedamos entonces le presenté el presupuesto le dije mira a los 50 años yo he aprendido también a decir que no ¿por qué? porque para robar dinero a la gente somos todos buenos otros ¿sabes lo que te dicen? sí, 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 sí funciona perfecto y va hay que sacar dinero después no funciona y te va a decir ¿sabes por qué no funciona? porque tiene este problema este problema este problema que por él ni lo sabía o por él lo sabe pero vamos a lo mismo como el caso de Cristian que le dice hace los libros porque le quería vender la logística no porque funciona una persona que tenga dos gramos de cerebro no le dice vamos adelante con esta idea joder prefiero decirte que no pasó el turno pero si lo hago lo hago con estas condiciones por tu bien es tu negocio a mí me estás dando dinero y te digo lo cojo dámelo pero me parece que te voy a hacer tirar dinero a la basura entonces al final le escribo un email y le digo bueno acá está el proyecto te lo envío por correo lo que acabo de discutir es lo que está escrito acá ¿querés sacarle el sitio? te lo voy a decir si lo podemos hacer el día que yo entré al back office y te diga cómo está escrito el código de ese sitio que ya veo por lo que veo que me parece que no está armado en modo tal que yo pueda rápidamente intervenir sin tocar la programación es decir que tiene que haber un ambiente que me permita diferenciar el título el subtítulo el meta description etiquetar cosas que hoy cualquier sitio con una lógica CEO ya está pensado así es decir que no tengo que intervenir en la programación porque tampoco lo haríamos porque aparte sería tocar el trabajo de otro no lo haría y por ahí toco la programación y se van a la mierda las páginas y no es correcto profesionalmente tocar el trabajo de otro en cambio me hace un sitio que tiene que estar armado con esa estructura podemos optimizarlo trabajar bien orgánicamente y la programación ni se toca porque viaja por otro canal esto también para un poco cerrar este tema que dice Cristian que yo le dije mira ¿sabes por qué me has llamado después de 5 años que no nos vemos? por la relación que tenemos yo podré decirte que no y paso el turno hasta que en un momento por la relación que tenemos vuelvas a acordarte de mí porque he sido honesto ahora si yo no quiero cagar la relación en negocio te tengo que decir que no si no voy a cagar la relación y el negocio ahora prefiero pasar el turno si decidís no tomar mi consejo porque me pagás porque yo te digo lo que tenés que hacer no me tenés que decir vos a mí lo que tengo que hacer en mi trabajo para eso me pagás ahora si vos pensás que yo voy a hacer todo lo que te diga lo que vos me decís no lo voy a hacer porque por ética no lo voy a hacer y si vos te enojas porque parece que como que o rehacemos todo o no hay nada bien y si está mal te lo voy a decir macho porque se supone que uno que de trabajo hace bien lo suyo tiene que ocuparse también de que esa parte que programa tenga una lógica para los motores porque sabés quién es tu cliente el señor Google él es el que te manda clientes allá porque ahora que las campañas de PepeClip no funcionan te agarrás así y te la ponen acá bien en el culo no te llega un puto uno no te llega así que tu cliente es Google pero eso es como que le cuesta aceptarlo entonces al cliente hay que decirle no me pagas a mí porque en esta materia soy yo el especialista no tú si no no me llames en Cuba tenés tus programadores tu ex mujer hace analytics ella está con los pelos de punta porque no no es su trabajo se ha improvisado y lo hace muy bien pero en un momento cuando se arena todo ahí pides ayuda a un médico y si el médico te dice diagnóstico yo no voy a operar porque usted me lo dice porque tiene urgencia porque a este punto te digo no porque el riesgo es que te mueras vas a operar por otro y hay que tener un poco la capacidad de decirle al cliente no porque eso no paga porque al final me vas a contestar el trabajo no me lo vas a pagar y al final yo tendría que haber dicho no el primer día y si te cabreas es un problema tuyo porque me llamas a mí porque sé más que tú y si no tengo nada que compartir contigo porque la sabes todas ¿para qué mierda me llamas? te respondería así en criollo es decir que tiene que haber un rol muy definido en cada uno yo estimo que el cliente conoce como nadie su negocio pero hay partes que escapan hay partes que no puedes saberlo tú hay figuras especializadas el programador sabe cosas que yo me las sueño y yo proyectualmente sé cosas que ni el cliente ni el programador saben por eso le armé un proyecto y elegí esta estrategia ahora ¿ok? entonces bueno me parece que el caso del crisis viene a pincel con esto también del cliente que tiene razón el cliente tendría que tener la humildad y decir ¿qué harías? toma una opinión déjame pensarla pero si es de buen sentido ok vale al final yo estoy diciendo invierte dinero para tu negocio yo soy un trámite yo te digo lo que haría para que tu negocio funcione no me lo queda en el bolsillo el dinero que queda atado a la red a un dominio tuyo a producción orgánica tuya yo lo haría así ¿quieres meterlo en una vieja bolsa? y lo metes pero no vas a poder monetizarlo como yo lo haría en un nuevo sitio o si el nuevo sitio está perfecto fantástico trabajo en eso ya lo veo que no va a ser así pero te lo confirmo el día que entre al backend y te digo cómo está construido entonces creo que el ejemplo de Christian es genial porque hay que hay que decir al cliente más o menos por dónde correr para eso nos paga para eso nos pide ayuda y para eso cuando me duelen los dientes no voy al al oncólogo ni al traumatólogo voy a un dentista no se lo pido al pediatra no sé me parece no sentido común y creo que todos deberíamos hacer lo mismo a la hora de pedir ayuda la tienes que aceptar no toda por buena la puedes ponderar o evaluar pero si 10 años atrás estaba yo y 10 años después me sigue llamando se va a pagar alguna cosa buena hemos hecho 20 años que trabajamos y yo estoy acá y tú estás ahí los dos hemos hecho cosas buenas ahora tú estás con un un aparato de 10 años atrás obsoleto y tu competencia viaja con con un un cacha bombardero italiano un F4 joder que te dispara a 40 kilómetros y te pone una bala acá y no la has visto y joder tu nicho de mercado sector turismo sector turismo joder son grandes operadores no puedes jugar improvisar con tus programadores y hacer las cosas así porque hoy el mercado no perdona son mercados muy agresivos o trabajas un poco bien o hasta ahora has vivido de renta porque no había tanta competencia ahora la competencia es feroz y en este momento tienes que hacer una elección o para la derecha o la izquierda no puedes jugar más con un pie en dos zapatos es un poco lo que a mí me quedó de experiencia bueno además además generalmente cuando haces un proyecto que vos sabés que no es viable y después ves que no es viable el cliente te termina echando la culpa a vos porque no funciona me aconsejaste mal sí 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 exactamente ese es el riesgo más grande que después igual te lo contés y no te lo pagas yo sé cómo termina no me lo vas a pagar porque me vas a contestar que está mal que no funciona tanto dinero invertido tanto o poco no importa para el cliente es dinero puesto ahora cuando la cosa funciona cliente contento el que lo produce contento y sigue fluyendo dinero el problema es cuando no va y si no va uno tiene que decir no creo no creo en esto que me dices no lo creo cómo podemos casarnos por pequeño mucho tiempo en algo en el cual yo no creo es como un matrimonio en ese momento estás decidiendo hacer un viaje juntos y si no creo en esto me la puedes contar de todos los colores pero me parece hasta deshonesto decirle que sí porque no para eso nos pagan no para que ejecute lo que tú me pides para que trate de interpretar qué mejor forma como Cristian lo hace como analista del sistema yo desde un proyecto más comercial y operativo y me sirvo de recursos yo creo que el tiro pasa por acá hay que decírselo porque si tú fuese competente en todo bueno serías un programador serías un project manager sería no sé otra cosa que no un tour operator por más horas de vuelo que tengas manejando recursos exigente pero bueno tu límite es que tu negocio principal es vender turismo no hacer sitios no hacer proyectos digitales no hacer un marketing táctico por más por más cosas que hayas visto yo vivo de esto y hago esto y respiro esto y me peleo con la gente por esto y tú no tu negocio lo que tú has hecho ahí te has arenado 10 años atrás ok mientras puedes barrenar la ola sigue en un momento cuando no hay más no hay tripa para gatos tiene que cambiar master y ahí es como hay que decirle no va tiene que cambiar camino y al cliente no le gusta porque se chiva y está bien que se chive ok bueno a mí me ha encantado el caso fascinante me ha encantado la historia del cristian genial me han gustado mucho los dos casos genial me quedo con que hay espacio en la red para crear buenos proyectos si hay sustancia después se pueden mejorar pueden ser más lentos más rápidos de monetizar pero cuando hay algo sustancia bueno y el cliente cree no es que un año y vamos todos para casa si el proyecto es bueno el cliente le viene haciendo el aguante está vendiendo de a poquito no hace millones de dólares pero hay alma en el proyecto hay sustancia y eso yo creo que se ve por eso el negocio el segundo negocio de a poquito está creciendo con sus tiempos pero está creciendo así que bueno chicos vamos cerrando a esto que yo tengo ahora ya entendí que me llaman mi hija la tengo que ir a buscar a medianoche yo sé quién es o sea mi hija me olvidé que la dejé en otro lugar tenía que la buscar así que bueno vamos cerrando esto L si quieres saluda Cris saluda y vamos a rondar la sala vale pues nada un placer estar con vosotros y con todos los que nos están viendo y no hay ningún comentario ni ninguna pregunta me gusta mucho la atención me gustaría que me gustaría que pero bueno no hay no ni en el Facebook no hay comentarios no hay preguntas no hay nada no pues lo único yo os animo a todos a que interactuemos y así lo hagamos todo en pues mucho más dinámico y además pues con cosas que no se nos ocurren ¿no? en un momento determinado no lo tienes en la cabeza y en una pregunta te dices ¿sí? y dices ¿sí esto? y se puede seguir hablando y es mucho más no sé más la cuestión de compartir ¿no? más que sea una hablada así pero bueno yo seguiré animándoos ahí a los que estáis en el Facebook a los que estáis en sala así que bueno la Ionela decía bueno me puedes enseñar un poquito de todo lo que tú sabes creo que sea referencia al Cristian claro que sí acá hay que compartir entendido como nadie tiene que tener competencia en todo pero cada uno puede aportar lo suyo está quien tiene un cliente quien tiene quien sabe la programación o la interfaz gráfica así que un negocio está compuesto por varias patas está quien sabe generar más valor sobre ese proyecto porque le va agregando cosas, ideas herramientas bueno eso es un negocio un negocio se va nutriendo todos los días de la linfa vital que es la creatividad el que está atrás y busca nuevas estrategias las aplica las implementa y hace crecer el negocio y creo que así van las empresas creciendo que pueden innovar que pueden hacerla crecer desde muchas formas de verlas bajo un negocio de un punto de vista comercial que tiene que vender ¿cuál es el método? que que más pague el que sea más premiante como estrategia a la hora de empujar un producto o un servicio además y no hay una sola hay mil millones de estrategias hay que elegir esa buena esa ganadora nada más o probar 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 hasta que eliges eliges una que va bien y esa hay que reventar la caja ¿ok? Chris me gusta la actitud de Yanela que nos sigue con las ganas una crack una crack nos reunimos Yanela bueno por mí nada más que terminen bien el jueves a los que están del otro lado del charco acá acá ya es viernes el próximo jueves normalmente a Guillermo el próximo jueves me toca a mí vamos a ver voy a buscar alguna víctima alguna víctima la voy a presentar vamos a ver no sé tengo que pescar un poco a algún cliente y se los comparto a ver que hemos hecho voy a buscar algo simple algo que esté más al alcance de ustedes que pueden entenderlo como un punto de encuentro y posibilidad para un poco para para verse proyectados y identificarse con ese negocio proyectos más chiquitos más pequeños más simples como el de este con el que hizo Cristian en modo tal que lo vea más cercano más humano y casi que se lo sientan propietario ¿ok? déjenme pensar un poco ahí en el fichero a ver que hay y pescamos uno ¿ok? y bueno y si el proyecto es bueno y con una buena estrategia se puede vender lo que sea en internet si el proyecto no es tan bueno y bueno puede ser que no vendas pero si el proyecto es bueno y vos estás convencido y haces un estudio de que es vendible se puede vender lo que sea y digamos si no importa el precio tengas un producto 10, 100 un producto de una piscina de 20.000 euros o un libro de psíquico si el proyecto bueno se vende si si bueno señores muchísimas gracias por habernos acompañado Cristian en la ponencia impresionante el caso me he quedado cuatro horas más hablando así que genial L gracias por tu participación como siempre por tus aportes el próximo me toca a mí así que nos damos cita al jueves que viene para pymes y actividades locales y los martes como saben lo hacemos para emprendedores para personas privadas que emprenden en red y que tienen ya un negocio o están buscando aún identificar un modelo de negocio para poder promocionar para empujarlo y para poder volverse una autoridad y hacer negocios en red así que en nombre de todos los que hacemos este equipo y los que se están sumando les deseo una muy buena noche tarde dependiendo donde se están viendo y un excelente fin de semana que se acerca y lo mejor lo mejor para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo entrenamiento y bueno buenas noches a todos nos vemos en un próximo